Mi nombre es Cecilia Palacios, soy la Vice Directora de la Escuela de Música y estamos sin personal de servicio desde el año pasado. Estamos solicitando por favor la continuidad y que el Ministerio se haga cargo y resuelva la situación porque lamentablemente no tenemos quien pueda limpiar ni la escuela ni los valios de esta institución. Así que no estamos brindando las condiciones óptimas para que nuestros niños tengan clase. Así que si me pueden dar una mano y publicar este video, les voy a agradecer a todos. Muchísimas gracias.